Este baño que hoy os aconsejo nos ayudará para ya no sólo nuestra limpieza espiritual sino también para sacar toda negatividad y además atraer la buena suerte. Vamos a utilizar tres hierbas, albahaca, ruda y romero. La albahaca es una planta que trae la buena fortuna, el éxito y además aleja la mala suerte. Puede romper hechizos negativos y limpia toda la negatividad que tenga la persona. Si la utilizas como planta en casa nos dará bienestar, prosperidad y buena fortuna. La ruda es una planta que hay que usar con cuidado ya que puede llegar a ser tóxica. Es una planta que se usa muchísimo en rituales y baños por sus propiedades de limpieza y su fuerte vibración energética. Es capaz de romper cualquier lazo de energía negativa y además combatir a los astrales. Aleja la tristeza, el mal de ojo y cualquier carga negativa. Si la utilizas como planta en casa ahuyentará las malas vibraciones y las energías negativas. El romero tiene propiedades tranquilizantes y equilibradores del alma. Ayuda a levantar el ánimo y nos da claridad en momentos de mucha tristeza y confusión. Ahora que ya sabemos un poquito más de las hierbas que vamos a utilizar, os voy a enseñar a hacer un baño con ellas. Primero de todo, cogemos una olla y hervimos un litro de agua agregando la albahaca, la ruda y el romero. Cuando ya haya hervido, lo tapamos y dejamos reposar unos 9 minutos. Ahora ya podemos agregarle agua fría para que a la hora del baño esté tibia el agua. Nos metemos en la bañera o ducha y nos bañamos de forma habitual, pero antes de salir del baño nos echamos ese agua con las hierbas y nos las untamos por todo nuestro cuerpo y luego nos enjuagamos antes de salir de la bañera. Lo recomendable es que se seque uno al aire sin utilizar toalla, pero si es invierno, mejor coger la toalla y en vez de secarse arrastrando, secarse dando suaves toquecitos. Cuando termines este baño notarás esa limpieza espiritual y cómo tu energía es más fuerte y además cómo la tensión ha desaparecido. ¡Suscríbete al canal!